Música Vamos a tomar a nuestra pareja y vamos a marcar la base de cumbia Marcamos, un, dos, tres Ahora voy a hacer una preparación para enchufla de la mujer Piso tiempo 5 atrás, camino 6, cambio de lugar, tiempo 7 Ahora giramos a la mujer, pisamos uno atrás Uno, dos y la voy a girar tiempo 3 De acá voy a marcar una enchufla y voy a hacer un cambio de mano Con mi mano derecha voy a tomar la mano de la mujer y voy a hacer el cambio Entonces voy a pisar tiempo 5 atrás, 5 Jalo a la mujer en tiempo 6 Y el hombre va a quedar por adelante Y cambio de mano en tiempo 7 Ahora vamos a marcar cumbia Y voy a pedir la mano de la mujer Con mi palma hacia arriba pido mano y marcamos cumbia Piso 1, 2, 3 Y acá muy importante, mis manos siempre se van a mantener en mi cintura Y van a ir relajadas Regresamos, tiempo 5, 6, 7 Y aquí es importante que al hacer este paso El hombre siempre va a buscar a su pareja Y viceversa Lo volvemos a marcar Piso tiempo 1, 2, 3 Y ahora en 5, 6, 7 voy a subir mi brazo derecho Y el hombre se va a girar por su lado izquierdo Entonces pisamos tiempo 5 atrás Camino 6 Subo brazo 7 Y me voy a desenvolver Voy a quedar Mano derecha arriba, izquierda abajo en esta posición Y ahora voy a peinar a la mujer Y me voy a peinar Voy a subir ambos brazos Bien estirados Hombre te vas a peinar con tu brazo derecho Y lo vas a llevar al cuello Y el brazo izquierdo lo vas a llevar al cuello de la mujer Y vamos a quedar en esta posición Entonces ahora lo marcamos con cuenta Vamos a pisar tiempo 1 atrás Marcamos 1 Subo brazo 2 Y nos peinamos tiempo 3 Y voy a pasar a la mujer En tiempo 5, 6, 7 Al otro lado La voy a empujar Hombre te vas a quedar en el lugar Y vas a pisar La base de cumbia Vas a hacer 5, 6, 7 Ok repetimos Marcamos la base de cumbia 1, 2, 3 Preparo para enchufla de la mujer 5, 6, 7 Giramos a la mujer 1, 2, 3 Marcamos enchufla y cambio de mano 5, 6, 7 Voy a pedir la otra mano Y marcamos cumbia 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 De acá salimos Voy a subir brazo derecho 5, 6, 7 Quedo derecho arriba, izquierdo abajo Vamos a peinar Pisamos 1, 2, 3 Hombre te vas a quedar en tu lugar Y vas a pasar a la mujer Pisamos 5, 6, 7 Para regresar a la base de cumbia 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 Lo hacemos más fluido Marcamos 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 Lo repetimos 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 Música Amigos eso fue todo por el video de hoy Si les gusto este video denle like, compartanlo con todos sus amigos Y suscribanse a este canal para más contenido así También pueden seguirnos en redes sociales que van a aparecer abajo en pantalla Y no olviden activar la campana de notificaciones Para que no se pierdan de nuestro siguiente video Y recuerden, no dejen de bailar Porque la práctica hace al maestro Nosotros somos Oscar y Luz Y nos vemos hasta la próxima Música 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 Música